Pereira y Versa nuevamente con ustedes, hoy desde Calarca a Quindido, un gran artista, ¿tributo a Vicente Fernández o realmente ya tienes tu propio sello? Pues la verdad que siempre he sido influenciado por esa maravillosa música de don Vicente Fernández ya hace unos 32 años, pero estamos trabajando en un proyecto nuevo, que si Dios quiere ya lo vamos a conocer, una canción para todas las mamás. Con ustedes hoy en Pereira y Versa, Anthony Villarreal, bienvenido a tu programa Pereira y Versa. Muchas gracias a usted por invitarme, Dios los siga bendiciendo y que este proyecto siga siempre adelante apoyando a todos los artistas del eje cafetero y de todo el país. Yo creo que un proyecto como Pereira y Versa no va a tener fin, ¿sabes por qué? Mucho artista, mucho artista en Colombia, en esta región es impresionante la calidad de artista y la cantidad de artistas. Y talentosos, acá hay mucho talento para todos los, de todos los pueblos vienen talentos cada día nuevos. Por favor, señor Anthony, cuéntanos un poquito a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, seguidores, ¿quién es Anthony Villarreal? Bueno, Anthony Villarreal, soy de Calarca, Quindío. A mis 19 años ya empecé a dar mis pincitos como mariachi y la verdad que siempre he amado la música mexicana. Yo también rindo tributo a Javier Solís, José Alfredo Jiménez, me gusta mucho interpretar toda esa música. Bueno, en todos estos años he trabajado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en el Casanare, en Ibagué, en Manizales, en muchas partes. Y pues bendito Dios que he sido muy bendecido siempre. Mira que nosotros, nuestro programa, la idea no es impulsar de pronto los émulos ni los tributos, siempre es el artista emergente con su propio sello. Pero una vez me pasó algo contigo. Te grabé en un programa, en un evento que hubo en el Parque de la Libertad. Subí ese video y es el que ha tenido más reproducciones en cuanto a las grabaciones que hacemos en los parques. Entonces, casi 5 mil reproducciones ha tenido ese video tuyo. Y dije, no, yo tengo que invitar a este hombre a nuestro programa. Qué bien, qué bien, me alegro mucho. Sí, aquí la gente es muy generosa en cuanto a cómo lo ayudan a uno. La música mexicana gusta mucho donde sea. En toda Latinoamérica, diría yo. ¿Y qué tal, don Antonio, si antes de irnos a unos cortes comerciales, damos una probita de tu talento, de tu calidad vocal? ¿Te parece? Me voy a cantar de la mamá. La que quieras, la que quieras. ¿Ya? Ya. Bueno, por ahí les hablaba que estábamos en un proyecto, ya esta semana, si Dios quiere, es un regalo para todas las madres del mundo. Y dice, Hoy quiero dedicar esta canción a una mujer que me ha dado la vida. Y esa mujer a quien le canto yo, esas señores, es mi madre querida. Desde el momento en que en su vientre estaba, me ha dado todo lo que he necesitado. Muchos consejos, amor y educación. Y un gran ejemplo, el cual siempre yo he admirado. Ya más adelante le vamos a presentar el tema ya bien hechacito. Claro que sí, con este gran invitado, con razón, ese video tiene tantas reproducciones, qué calidad artística tienes tú, Anthony Villarreal. Ya regresamos a Pereira y Versa. Queremos nuevamente enviar un saludo muy grande a nuestros seguidores internacional, República Dominicana. Gracias por transmitir nuestro programa todos los domingos, en vivo y en directo. Un saludo para todos nuestros seguidores en República Dominicana. Claro que sí, para todos en República Dominicana, de parte de este amigo y servidor, Anthony Villarreal. Dios los bendiga, un saludito bien especial. Un saludo muy grande, muy especial a la movida de Moni, allá en Argentina. Gracias también por transmitir nuestro programa vía FM Radio, también en Argentina. Claro que sí, para Argentina la movida de Moni. Saludito bien especial, que sigan apoyando este proyecto, que vamos para adelante, siempre pensando en los artistas. Un saludo también muy grande al señor Israel Chávez de la X, allá en Oregon, Estados Unidos. A la señora Irma Sharp, en San Rafael, California. Muchas gracias por seguir nuestro programa y difundirlo en estos países. Señor Anthony Villarreal, ¿qué tenemos para brindarle? ¿Qué proyecto viene en camino para brindarle a los televidentes? Bueno, la verdad que se vienen muy buenas cosas, porque ya es hora de empezar a trabajar en cosas nuevas. De pronto por ahí se viene algo de María Chivanda, viene en camino, estamos trabajando en ello. Si Dios quiere también, vamos a presentarle más adelante el proyecto. Bueno, en nuestro programa tenemos una sesión que se llama La Prueba de Juego, pero yo no la voy a hacer contigo, porque la verdad calidad tienes, eso se llama el capelazo, ¿sí? Pero la verdad tú tienes esa calidad, así que pasas derechito en esta prueba. Así que nos vamos con esa interpretación de ese tema que tú quieras, ¿vale? Vale. Lo más valioso que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más que mía es de mi pueblo Si así cantándome he ganado su cariño Seré feliz si así cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen gana, no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Con mucho cariño Soy un hombre feliz cuando al programa Pereira Diversa Llegan artistas de la calidad como la tuya Ah, muchísimas gracias Yo feliz también de estar acá Muy agradecido contigo de que me hayas invitado Por favor, redes sociales, números donde te puedan contactar Para tus presentaciones Bueno, tengo uno que es el 321-305-9873 Repito, 321-305-9873 Por favor, un mensaje de despedida Un mensaje que siempre queremos que los artistas le brindan A los otros artistas y a todos nuestros seguidores a nivel nacional e internacional Bueno, un mensaje para todos es que Este arte que nosotros tenemos No es una competencia Es para compartirlo Y apoyarnos siempre En todos los momentos Señor Anthony Villarreal Solamente me complace de darle mi gratitud Darle mi reconocimiento como artista, hermano Porque son muy pocos los que realmente logran ese talento que usted tiene Muchísimas gracias Dios le bendiga Hoy, mañana y siempre Claro que sí Hoy, desde el Parque Lago de la Ciudad de Pereira Un saludo internacional Allá en República Dominicana Argentina México España Estados Unidos Muchas gracias por seguir nuestro programa Y hasta una próxima Chao, chao Bueno, hay una canción de amor muy bonita Me gusta también De don Javier Solís que dice Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tenderás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tenderá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tenderás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Y en el otoño cuando las hojas caigan Y en el otoño cuando las hojas caigan Y en el otoño cuando las hojas caigan